Bueno, sí, por suerte volvieron las carreras acá en Río Cuarto, en el velódromo. Y bueno, muy contento porque la gente de la Ferraziento está haciendo carreras, que era lo que estábamos esperando. Y bueno, también muy contento porque a pesar de que hacía un año que no andaba en una bici de pista, me pude subir y entrenar un solo día y correr, y bueno, me pude quedar con la victoria. ¿Cómo está la pista? La pista está bastante rota, hay muchos saltos en la parte de los peraltes, y bueno, eso también tendrían que ver si la pueden arreglar, porque con las bicis que estamos corriendo nosotros no se puede arriesgar a correr en pistas tan rotas así. Pero bueno, es lo que había en el momento y bueno, se pudo correr igual. ¿Qué significa que vuelva a funcionar el velódromo más allá de estas condiciones para ustedes los ciclistas de Río Cuarto? Es algo muy importante porque Río Cuarto cada vez está muriendo en una palabra diciendo así, el ciclismo de pista, y hay gente que se dedica a eso y no puede competir porque no hacen carrera o no les ponen buenas premiaciones a los ciclistas. Y bueno, si siguen haciendo bien las cosas, arreglar un poco la pista, va a empezar a venir gente de todo el país, y bueno, Río Cuarto va a crecer también un poco en el tema del ciclismo. Sí, fue una carrera bastante entretenida, muchos palos como se dice, y bueno, tuve que poner el ritmo porque, o sea, estoy en un nivel superior, digamos, porque vengo de correr de Europa y bueno, el nivel es otro y bueno, tuve que hacer la carrera durante todas las 100 vueltas adelante y tratar de ir a mi ritmo y poner, sacar vueltas y a ver si podía quedarme con la victoria, ya que para sprintar estoy bastante lento porque estamos en la ruta preparándonos ya, y vamos a empezar el gimnasio y ya estamos muy lento de piernas, digamos, así que bueno, lo único que me quedaba era rodarla adelante y tratar de quedarnos con la victoria sacando vueltas. Bueno, digamos, estamos preparándonos para el año que viene, para volver a España y ahí tratar de quedar ubicado en algún equipo de allá, que, o sea, vamos con la selección, pero queremos quedar en un equipo profesional de allá porque se complica bastante correr acá en Argentina ya que hay poco dinero en las competencias, así que bueno, vamos a prepararlo y tratar de andar bien ahí en Europa, que es lo principal que queremos en la ruta. ¿Y Juegos Olímpicos, alguna aspiración? No, por ahora, por el momento no tenemos nada porque, bueno, no tener pistas para entrenar acá en Río Cuarto no podemos prepararnos para la pista porque, o sea, para prepararte tenés que tener una pista sana porque si vos vas a entrenar a la pista acá tenés todas las partes rotas, rompetubos y los tubos están bastante caros para comprarlos y así que he decidido correr en la ruta que es lo que más o menos puedo entrenar, hasta ahí nomás puedo entrenar acá en la ciudad y alejarme de la pista este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!